Hola amigos, espero que estén muy bien. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, mi nombre es Rosario y este es el canal Reemprender. En el video de hoy les voy a mostrar locales de flores donde pueden comprar zapatos, ropa y accesorios. Además, en el canal pueden encontrar muchos videos más de otras zonas mayoristas y ahora sí, comenzamos. Esta vez, en lugar de ir por la avenida Nazca, voy a seguir por la avenida Rivadavia hasta la calle Cuenca para evitar la aglomeración de personas que seguramente va a haber sobre la avenida Nazca y en esta avenida pueden ir viendo locales donde venden muebles muy lindos. Llegamos a la calle Cuenca y voy a caminar una cuadra hasta las vías del tren, ya que después de cruzar las vías se encuentra la zona mayorista. Y aunque intenté evitar la mayor concentración de personas, cuando doblé en la calle Bogotá, miren cómo está la calle. Era casi una peatonal y seguramente más cerca de la Navidad realmente se va a convertir en una peatonal como lo fue el año pasado. El primer local que les voy a mostrar en este recorrido es Danton, que está ubicado en Bogotá 3172. Venden indumentaria para hombres y la compra mínima es de 3 prendas. En este segundo local que está ubicado en Elguera y Bogotá, van a poder comprar calzados de mujer de cuero. Venden por mayor y menor. Los precios que les muestro como siempre son por mayor y si quieren comprar por unidad tienen recargo. La compra mínima por mayor es de 3 pares generalmente. Aunque hay algunos días que también pueden comprar un solo par al precio por mayor, como hoy, pero por lo general son 3 pares. Un dato adicional para que tengan en cuenta es que en este local se pueden probar los calzados. En este local que está ubicado en la Avenida Avellaneda 3099, donde venden lencería y pijamas, pueden comprar bombachas rosas, que es un regalo muy clásico en las fiestas. Además, en este local también venden ropa interior para hombres. La compra mínima es de 3 conjuntos por mayor. El horario de atención, como la mayoría de los locales de Flores, es de 8 de la mañana hasta las 17 horas. Este local se llama Tierra 316. La compra mínima por mayor es de 3 prendas y miren qué lindo este conjunto. Mi prenda favorita fue este enterito. Sale 2.500 pesos. También venden una prenda por la que me estuvieron preguntando mucho, que son blazers. Y este que les voy a mostrar ahora sale 3.500 pesos. Y otra de las prendas que me gustaron fueron las de Broderie. Tienen varios modelos para elegir, como shorts, polleras y vestidos. Ahora vamos a recorrer este local donde venden accesorios. Se llama La Bamba y está ubicado en el Gera 409. En La Bamba no tienen mínimo de compra, por lo que pueden comprar un solo artículo al precio publicado. Si realizan compras superiores a los 10.000 pesos, van a tener un 10% de descuento. Cuentan con otras dos sucursales en la Avenida Avellaneda y también en la calle Cuenca. Ahora vamos a visitar otro local donde también venden accesorios y se llama Santo Paz. Este está ubicado en el Gera 485 y cuenta con otras dos sucursales. Más uno en la misma calle, el Gera 413 y otro en la calle Cuenca. La compra mínima actualmente es de 3.000 pesos. Y miren que lindos accesorios que venden en este local. Estos cintos me gustan mucho, sobre todo para usarlos con vestidos. ¡Gracias! María Lu está ubicado en elguera 425 y en este local también venden blazers, este también sale 3500 como el anterior que les había mostrado y este pantalón 2200 pesos. La compra mínima por mayor en este local es de 6 prendas. Infinita es otro local donde pueden comprar accesorios y está ubicado en elguera 424. La compra mínima por mayor es de 3000 pesos. Venden barbijos a 90 pesos y también accesorios como aritos de acero quirúrgico. Mismi está ubicado en elguera 542 y como ya les comenté en algún video anterior, me gusta mucho la ropa de este local. Miren qué lindas prendas y estos vestidos me parecieron hermosos. La compra mínima por mayor actualmente es de 4 prendas. Pero además de las prendas de temporada también tienen un perchero con prendas en oferta. Deluca está ubicado en elguera 545 y este local sobre todo es para comerciantes o para revendedores, ya que el mínimo de compra es de 20 mil pesos. Pero la ropa que venden me parece muy linda y también sus diseños que son diferentes y generalmente no van a encontrar los mismos diseños en otros locales. Si les gustan estas prendas también pueden comprar por unidad a través de su página web, pero en ese caso el precio se encarece y por lo que estuve viendo es el doble o más. Buena Catalina está ubicado en elguera 593 y en este local como ven pueden comprar calzados. Me gustaron mucho los modelos, parecen muy cómodos y también venden zapatillas. La compra mínima por mayores de 3 pares por unidad tienen que abonar un recargo de entre 200 y 400 pesos. Si también tienen que ir a comprar a flores en estos días vísperas de las fiestas, les comento que en esta cuadra ya en elguera 500 van a encontrar menos personas y en esta calle Morón mucho menos, es muy tranquila para recorrer. Donde van a encontrar locales como el que les estoy mostrando ahora, que este se llama Cheiva. Los vestidos son tallo único, pero son amplios y la compra mínima es de 3 prendas. En elguera 548 van a poder comprar ropa de estilo más formal, que es lo que me estuvieron pidiendo en algunos comentarios, como blusas, camisas y blazer. ¡Suscríbete al canal! En este local ubicado en elguera 555 van a poder comprar además de otras prendas vestidos ideales para las fiestas que salen entre 2.000 y 3.000 pesos. Raíz está ubicado en elguera 461, pero también cuentan con otra sucursal en la misma calle, pero al 600, aunque les recomiendo ir a esta sucursal, porque como les comenté, recién en elguera 500 es donde van a encontrar menos personas y van a poder recorrer los locales más tranquilas, por eso les recomiendo esta sucursal y la compra mínima es de 3 prendas. Y si definitivamente quieren realizar compras más rápidas porque no cuentan con mucho tiempo, o quizás también quieren evitar la aglomeración de personas, la calle que les recomiendo es Felipe Vallese, porque como vieron recién en las imágenes, no hay muchas personas en esta calle, pero sí pueden encontrar lindos locales como el que les estoy mostrando ahora. Y les sigo mostrando locales donde pueden comprar ropa de estilo más formal, este está ubicado en Felipe Vallese 3177. La compra mínima, como en la mayoría de los locales que les estuve mostrando, es de 3 prendas. Este local, Sentite Guapa, está ubicado en Cuenca 305, esquina Felipe Vallese. La compra mínima es de 3 prendas y su página web es www.sentiteguapa.com.ar Ítem está ubicado en Felipe Vallese 3201. Esta calle me gusta, además de su tranquilidad también, que van a encontrar algunos locales que venden modelos novedosos y también que resaltan por su calidad. En este local me gustaron varias de sus prendas y la compra mínima es de 3 prendas. El último local que les voy a mostrar está ubicado en la avenida Avellaneda 3.335 y en este local venden talles únicos, que en general son amplios y también prendas que vienen por talles del talle L al doble XL. Y en el caso de los jeans, algunos modelos vienen hasta el talle 54. Y amigos y amigos, espero que les haya gustado este video, ya estamos llegando al final. Si les gustó, no se olviden de compartir este video para que más personas lo puedan ver. Traté de mostrarles locales muy variados, si les gustaría algún otro en específico, por favor comentenme en los comentarios. Y ahora sí, me despido hasta el siguiente video si Dios quiere. Y espero que tengan días muy bendecidos.